¡Música! Un año más, pues bueno, a las puertas del invierno y a las puertas de empezar la campaña que empieza mañana, el 1 de noviembre, hemos hecho un repaso final de este sistema, un sistema que lo que pretende es realizar las actuaciones necesarias para la prevención y la actuación integral ante las situaciones de riesgos meteorológicos adversos, en particular las nevadas, que quizás es el que más se ha manifestado y más se manifiesta en esta comunidad. Es una campaña que dura desde el 1 de noviembre hasta el 30 de abril de 2016 y que, bueno, pues da lugar a que se ponga en marcha un operativo de carácter regional, que es lo primero que hay que poner de manifiesto. Estos no son nueve operativos provinciales, sino un operativo regional con la distribución del operativo en todas las provincias. Es un esfuerzo organizativo fundamentalmente de planificación, que es lo que se ha terminado con la reunión de hoy, la última parte de esa planificación, una planificación en la que yo quiero destacar especialmente uno de los elementos esenciales, que son la colaboración entre las administraciones. Esto no es un esfuerzo de la Junta de Castilla y León, sino que es un esfuerzo coordinado de la Junta de Castilla y León con otras administraciones, como es la Administración General del Estado, como la Administración local, ya sean ayuntamientos, ya sean las provincias. Un esfuerzo de colaboración también con entidades y empresas privadas. Estamos hablando de las empresas que suministran energía eléctrica, agua, gas, combustible, autopistas, vías de peaje, concesionarias, transporte, todo ese ámbito empresarial de servicios que afectan a la movilidad están también coordinados con el operativo para dar respuesta, prevenir y dar respuesta en su caso integral cuando se produzca una situación de necesidad de estos medios. El sistema de vialidad invernal en Castilla y León, esta campaña, se basa en cuatro ejes fundamentales. Un eje es la planificación, otro eje es la información, otro eje es la colaboración ciudadana y otro la actuación coordinada. Por tanto, con prácticamente casi ese orden es el que determina el éxito de esta campaña. Desde el punto de vista de la información, la planificación ya la hemos hecho, ya hemos trabajado durante todos estos meses a través especialmente de las relaciones territoriales que son las que tienen que coordinar sus unidades internas y luego a través de las distintas consejerías porque esto no solo es una cuestión de la consejería, medios de la consejería de Fomento y Mediamente, existen medios de otras consejerías que ponen a disposición del operativo. Estamos hablando de las consejerías de Sanidad, con los medios sanitarios, que luego relataré, de la consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, con la red de alojamiento residenciales y otras dependencias para ser utilizados en caso de necesidad. Hablamos de la consejería de Educación, también con los centros educativos y culturales para el tema del transporte escolar y la afectación que puede tener una situación adversa en el transporte escolar. Hablamos de la consejería de Turismo y Cultura con la red de pabellones deportivos y de centros de ocio, que pueden ser lugares también de albergue. Y hablamos de la consejería de Presidencia con el sistema informativo. Desde el punto de vista de la Junta de Castilla y León, hablamos de una colaboración entre la Administración desconcentrada en las provincias, que son las delegaciones territoriales, y dentro de ellas, de sus unidades de carreteras, de fomento, etcétera, etcétera, y también de una coordinación entre las consejerías. Y una coordinación, insisto, con las subdelegaciones del Gobierno y la delegación del Gobierno en materias importantes, como es la administración de medios que ellos tienen de auxilio, a nuestros medios si fueran insuficientes y, sobre todo, por la accederación de la UME, de la Unidad Militar de Emergencias, cuando la situación lo requiera, como lo ha requerido en anteriores ocasiones. Esa planificación, repito, va seguida de otro pilar, que es la información. La información es esencial. Y hablamos aquí de una información intra y extra, es decir, una información para nuestros propios sistemas. La Junta cuenta con un sistema web de información para nuestros propios órganos, un sistema con cartografía para la fase de emergencia y planificación, de los planes de gestión de emergencias, información sobre carreteras, sobre los modos de toma de decisión, sobre el catálogo de medios y recursos y de predicción meteorológica, que trabaja nuestro personal con estos medios internos. Y luego, importantísima, la información externa, la información del ciudadano, porque hay un elemento esencial y es que no debemos fiar todo a la Administración, es decir, las personas, los ciudadanos, tenemos que tener nuestra autoprotección. La autoprotección del ciudadano exige información. No podemos pedir al ciudadano que se autoproteja determinados eventos y autoprotegerse es evitar viajar cuando no se debe viajar o viajar en determinadas circunstancias, condiciones o seguridades. Para eso necesitamos informarle. En ese sentido, para nosotros el pilar de la información es esencial y la información la realizamos a través de multitud de medios. Información meteorológica. Tenemos una página web específica de meteorología, que es www.meteorología.jcil.es, J-C-Y-L, que es el conjunto de letras que enmarcan los códigos web de la Junta de Castilla y León. Tenemos una página también de información completa del estado de carreteras, que incluye carreteras del estado a través de la DGT, que es carreterasytransportes.jcil.es, precedida de las tres W. Tenemos también la página genérica del 112, que es www.112.jcil.es. Y luego tenemos también las redes sociales, las redes sociales con nuestras cuentas de Facebook y Twitter, que tienen una importante afluencia de visitantes. Y, por tanto, de personas que consultan y colaboran, no solo consultan, sino que colaboran manteniendo contacto de mensajes con la Administración, con esta Administración. El portal 112 es un portal muy visitado. Ha tenido en el primer semestre 193.614 visitas. Hay que tener en cuenta que hablamos del primer semestre, estamos hablando de la campaña de invierno pasado, que ha sido una campaña importante y dura, y, por lo tanto, ha habido una afluencia importantísima de ciudadanos que tratan de informarse en ese portal. Y hemos tenido en el portal de meteorología 10.876 visitas en el primer semestre de este año 2015. Por lo tanto, información es uno de los elementos esenciales del éxito de la campaña, porque el éxito de nuestra campaña, cuál es, que el ciudadano vea minimizadas las consecuencias de los riesgos que suponen las condiciones de adversidad meteorológica. No podemos evitar que la naturaleza sea como sea, pero tenemos que tratar de minimizar el riesgo, y en su caso, si se produce y se materializa ese riesgo, con un evento que las consecuencias dañosas o de inoportunidad o de falta de movilidad sean las menores. El tercer pilar es la colaboración ciudadana. Ya hemos dicho, el primer pilar, planificación, trabajo realizado. El segundo pilar, la información, a través de los distintos medios informativos de la Junta de Castilla y León. En tercer lugar, la colaboración ciudadana. Es decir, es necesario, y en eso los medios de comunicación realizáis una labor esencial y trascendental, hasta el punto de decir que los consideramos como un medio más de la campaña invernal, los medios de comunicación, en la difusión que hacéis extraordinaria de los avisos y de las alertas. Es necesario que la ciudadanía siga las recomendaciones y siga los consejos que se realizan desde la Administración. Ante las posibles situaciones de alerta que se emitan, de anuncios, debe la población asumir esa recomendación, especialmente los conductores en particular, que son, digamos, antenevadas, normalmente el elemento de movilidad es el que más sufre. Entonces, bueno, es una recomendación a seguir las indicaciones de todas las Administraciones, no solo de la Junta de Castilla y León, sino también las recomendaciones de las televisiones públicas, las recomendaciones de la Administración General del Estado, las recomendaciones de ayuntamientos y diputaciones. Y, en último lugar, pues es la actuación coordinada. Es decir, cuando ya hemos planificado, hemos informado, tenemos una ciudadanía que colabora y se produce un evento, como se ha producido, un invierno duro esta campaña pasada, pues es importante que haya una actuación coordinada entre estos medios. Es decir, que esa planificación, cuando llegue a tener que hacerse efectiva, resulte así. Tengo que decir que, bueno, pues la coordinación es extraordinaria y quiero agradecer desde aquí a la delegación del Gobierno, en nombre de todas las subdelegaciones, quiero agradecer a todas las diputaciones, todos los ayuntamientos y las entidades privadas que colaboran, que realmente en campañas importantes y complicadas, como ha sido la del invierno pasado, pues la colaboración y el ir de la mano ha sido absoluto y total y, por lo tanto, quiero agradecer y poner de manifiesto públicamente esa colaboración. ¿Qué recursos ponemos la Junta de Castellón a la disposición del operativo? Bueno, pues ponemos unos importantes recursos que son los siguientes. La Dirección General de Protección Civil pone a disposición un helicóptero y pone a disposición tres vehículos y diez personas del centro del grupo de rescate y salvamento. Grupo de rescate y salvamento, un grupo que opera en caso de necesidad, coordinado con otros grupos, como puede ser el grupo del GREIM de la Guardia Civil, que tiene tres bases en Castilla y León y que también colaboran en caso de rescate de personas y en la campaña anterior han colaborado con la Administración Regional en el dispositivo, que en todo caso dirige la Administración Regional, porque es la responsable de la actuación de Protección Civil. Tenemos también la Unidad de Apoyo Logístico en Emergencias, pone a disposición tres vehículos y seis personas en total, por lo tanto, la Agencia de Protección Civil, un helicóptero, nueve vehículos y dieciséis personas. En materia de carreteras tenemos a disposición del operativo 488 personas de carreteras, tenemos 128 almacenes de fundentes y de sal y cualquier salmuera y cualquier otro tipo de fundente, tenemos 140 máquinas quitanieves a disposición y otros vehículos y maquinaria en total 97 unidades. La Dirección General de Medio Natural pone a disposición del dispositivo 884 agentes medioambientales, que también realizan una labor importante en la prevención y, en su caso, en la gestión de un incidente. Tenemos 10 centros de mandos y 62 autobomas que están a disposición también de la eventualidad que pudiera hacer precisos estos medios. Un elemento muy importante que no he destacado hasta ahora, pero que quiero destacar especialmente, es el voluntariado. El voluntariado de Protección Civil es algo esencial para la Protección Civil y la Protección Ciudadana en Castilla y León. No me cansaré de reconocer como responsable de la materia de Protección Civil la impagable labor que realizan, una labor no retribuida, una labor que realizan a costa de su tiempo familiar y de su tiempo libre y que lo hacen de forma desinteresada para todos los ciudadanos. 2.273 voluntarios integrados en 18 asociaciones y 69 agrupaciones de protección civil, a los cuales, por lo tanto, en esta comparación de prensa hago un agradecimiento especial por su colaboración y les pido que, a medida en que puedan, sigan colaborando con el sistema para el beneficio de los ciudadanos de Castilla y León. La Consejería de Sanidad también tiene todo su dispositivo y operativo a disposición de este dispositivo de protección civil que esperemos que nunca sea necesario, pero que siempre está disponible. Los 25 hospitales, los 256 centros de salud y puntos de atención continuada, los tres helicópteros sanitarios, que también están, los 35 ambulancias de soporte vital avanzado, las 124 de soporte vital básico, las 216 de transporte colectivo y las 159 ambulancias ordinarias. Y luego, como digo, las otras consejerías ponen también a disposición los medios de la red de alojamiento residenciales, de los centros educativos y culturales, de los pavienos deportivos y los centros de ocio y, repito, los canales de información de presidencia. Estos son, digamos, el diseño básico de la campaña del operativo y de los medios. Por hacer un pequeño balance de la campaña anterior, que creo que puede ser interesante, hemos tenido una campaña anterior, 2014-2015, intensa, con una intensidad sobre todo en el norte de Castilla y León. Hablamos de las provincias de Burgos, de León, de Palencia, donde ha habido situaciones de incomunicación de localidades, situaciones incluso de atrapamiento de vehículos y, por lo tanto, ha sido una campaña intensa. Hemos tenido 1.433 incidencias en esa campaña, con cuatro rescates de personas, con 351 vehículos atrapados y con una solicitud de quita nieves de 1.078 solicitudes. 1.433 incidentes, que si lo comparamos con los 631 de la campaña 2013-2014, da idea de la intensidad de la campaña. Se pareció a la campaña del año 2012-2013, que fueron 1.464 incidentes, y la campaña anterior, la de 2011-2012, fueron 807 incidentes. Por lo tanto, sí que fue una campaña de mucha intensidad invernal y que se saldó con una actuación coordinada que minimizó, no evitó ni impidió, porque sí que hubo atrapamientos e incomodidades e inmovilizaciones y perturbación de la movilidad, pero se minimizó al máximo. Intervinieron todos los medios operativos, todas las administraciones, incluida la Unidad Militar de Emergencias.